... ¿Cuántos habíamos perdido? ¿3? ¿2? Bueno, los otros habíamos perdido 7-0. ¿8? ¿Cómo llegaba acá? El 9, el 2, el 5. ¿Sí? ¿Se ve? El 1, el 8, no era. ¿Sí? El 1, el 12, el 4, el 12, el 6, el 15, el 9. ¿ sort셔, dónde es? El 1, el 1, el 15. ¿3? ¿1? ¿4? ¿4? ¿sí? ¿4? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!